¿Qué es lo que se llama MiliVinart? El arte a nuevos públicos. BiliVinart nace en el año 2013. Nuestro objetivo era trabajar con niños y niños enfermos, con lo cual teníamos que tener muy claro qué queríamos para introducirnos en el hospital. Desde 2013, desde septiembre aproximadamente, empezamos a trabajar en esta planta con talleres y de la mano de Aspanoa, que es la Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón, que nos ayudaron a introducirnos en el hospital. Este es un hospital muy grande y no sabíamos a quién teníamos que llamar. Entonces, de su mano pudimos hacernos conocer nuestro proyecto y tirar para adelante. Hasta la fecha, tenemos aproximadamente unas 60 intervenciones artísticas, lo cual supone unos 60 artistas, algunos repetidos, les gustan y son reincidentes, pero la mayoría de ellos, también porque no queremos abusar ni de su tiempo ni de su talento, trabajan una vez con nosotras y llevamos unas 60 intervenciones. A algunas personas les costó entender que no íbamos a poner unos cuadros con una escarpia, sino que íbamos a hacer pinturas murales que te acogiesen, que recogiesen la habitación, que te acompañasen durante toda la estancia. Y tuvimos la suerte de que en la primera planta que hicimos, que fue cirugía, dimos con una persona muy abierta de mente, que conocía todo lo que se hacía en el mundo anglosajón, que es una práctica normalizada, y nos dijo, adelante, yo me hago responsable de vosotras, adelante, que esto sirva de muestra para el resto del hospital y el resto de la sociedad aragonesa, porque al final todos somos usuarios. La respuesta ha sido, francamente, buenísima y, de hecho, aquí seguimos pintando paredes de por vida. Estamos dando el salto a otros hospitales y aquí nos queda mucho trabajo por hacer porque es un proyecto de por vida. Gracias.